¿Qué es el Consejo Directivo de la Obra Social? ¿Qué es el Consejo Directivo de la Obra Social? También a partir de un trabajo que viene desarrollando y de un proyecto que viene trabajando la Obra Social desde el 2015. Han pasado varias gestiones y siempre lo hemos dicho en cada vez que hemos tenido la posibilidad en el Consejo Superior de avanzar en la incorporación. Creemos que es un hecho histórico, un reclamo de hace mucho tiempo porque no solamente vamos a poder seguir siendo de la Obra Social cuando nos jubilemos, los trabajadores, docentes y no docentes, sino también aquellos trabajadores, docentes y docentes de la ex universidad provincial de la UEPLR. También se los ha incorporado en condiciones de activos y en condiciones de que sigan teniendo las prestaciones como corresponde. Y por supuesto, también nosotros estamos trabajando fuertemente en este tiempo para que nuestro hospital universitario, con el acompañamiento de la provincia, con el PAMI, con el ANSES, puedan tener los insumos y los recursos necesarios para que también nos pensemos que los afiliados, los activos, los que hoy estamos trabajando y los jubilados, podamos también ser destinatarios de ese hospital que ha quedado en mejores condiciones en que la pospandemia va a ser otro hospital inserto en un sistema sanitario y dialogando con las autoridades nacionales y provinciales.